Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre, como la lluvia, que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre, y por las noches si no estás conmigo, yo me despego Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre, yo soy el hombre, que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre, siempre, no estás aquí Siempre, yo estoy aquí Siempre, siempre Hasta la muerte Siempre, te quiero mucho Siempre, y tú lo sabes Siempre, yo soy la lluvia Siempre, yo soy el viento Siempre, que te acaricia Siempre, siempre Siempre, yo soy el viento Desde la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca Y por poco bien por hoy En su multa He chocado pero nunca Como ahora Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora No me detuve en el pared No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero ya impactarme con la vida Me he estrellado pero ahora Como nunca Y por poco bien por hoy Y por poco bien por hoy Y me he sepulta He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado por la vida Tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado por la vida Tantas veces A mí no te doy Gracias a Dios Lo que pasó pasó Uno nunca sabe He chocado por la vida Tantas veces Pero yo tengo ¿Por qué vivir? He tenido He tenido Ahora como nunca Por poco bien un muro Y me he sepulta He chocado por la vida Tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito ¿Quién tuvo la culpa? He chocado por la vida He chocado por la vida Mira para allá He chocado Otra vez He chocado por la vida Ese muchacho No sale de una Para meterse en otra Bendito He chocado por la vida Que ya venga 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 Te quédate Imagina Que ya venga Yo También Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnal, ay, qué bien trabajar Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Es que se ha cambiado de nada, cerró su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mal abogada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, fiel a la cita No importa si se enamora, si se enamora por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, cómo camina de frente Y sigue siendo señora, fiel a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso A lo que diga la gente Sigue siendo señora, fiel a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abre de paso Una más Sigue siendo señora, fiel a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Y sigue siendo señora, fiel a la gente Qué gran estafa Por ti, muy bien su carnada Qué bien trabaja ¡Rico! 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 Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu eño el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Coge pa' tu casa Como pasa el tiempo Cómo hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Cómo es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancarle En tu corazón Todos los recuerdos Que has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Te miro a los ojos Y aunque yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Cómo pasa el tiempo Cómo es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Si Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mi sentimiento A mi sentimiento Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay dime ¿Cómo pasa el tiempo ¿Cómo pasa el tiempo? Dime si eres feliz ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz Ay mujer Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta He sido yo Cuando llega Ese día Si le llevo La contraria Me asesina Se declara en huelga Y no me cocina Más me vale Asilarme En la oficina ¿Quién la aguanta He sido yo Cuando pierde La silueta Y me pone En cuarentena Con sus dietas Con defectos Y manías Yo la quiero Solo mía Moriría Si me falta Algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca Nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo Y la veo Junco a mí Tan cansada Que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro De amargura Por lo poco que te das De carra dura ¿Quién la aguanta? ¿Quién la aguanta? ¿Quién la aguanta? Cuando estás sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas La amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca Nunca Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Con defectos Y manías Yo la quiero Yo la quiero Solo mía Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me falta Si me falta Es mi mujer Es mi mujer Yo la elegí Una entre mil Entre mil Y así la quiero Es mi mujer Es mi mujer Yo la beso Yo la beso con ternura Y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Esa es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Yo no la quiero perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Y como tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Esa es mi mujer Ahí estaré contigo Es mi mujer Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Y así la quiero Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, porque te has dado tanto, tanto amor y solo me queda el hablar conmigo. En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti. Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy en día es tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí. Ayer me dijeron que tú preguntas por mí. Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí. Me estás buscando, solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí. Y hoy tendrías tanto y tanto, y tanto amor Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí Y ahora sufres, porque no me tienes Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí Y solo te queda el hablar de mí Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí Pregunta por ahí Pregunta por mí Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí En mí ya no hay nada, venidas, cosas que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí Ahora no lloras, ahora no lloras por mí Solo te queda el hablar de mí, si ahora preguntas por mí Me está buscando Lo está buscando Ahora preguntas Pregunta por mí En Venezuela Allí en Colombia En Nueva York Y Panamá y Puerto Rico en todas partes Y ella pregunta por mí Ella se hizo deseo en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Junto a su lado del fuego nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas como nadie lo había hecho Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ay, si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ella se hizo el deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡El gallo! ¡El gallo! Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Si esto no es amor, para quemarnos, para quemarnos enteros Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si esto no es amor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Con su amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido lo mejor Usted es amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted que tiene tantas ambiciones Usted se ha convertido en mi otro yo Usted es fanática de mis canciones Anoche entre mis brazos se durmió Usted es la mujer vermelha que ojos ha admirado Se enamoró de mí Usted que borró las huellas de mi pasado Todo mi mundo ha enviado desde que la conocí Usted que imaginaba en el colegio Usted que imaginaba en el colegio Unir su nombre de su misma edad Usted me ha dado a mí ese privilegio Y aparte alimento mi vanidad Usted extremo izquierdo de mi cama Usted pita que no, pita que sí Usted primero niña, luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella Que ojos ha admirado Se enamoró de mí Usted que borró las huellas de mi pasado Todo mi mundo ha enviado desde que la conocí Usted que no ha caído en tentaciones Usted que en todo ha sido la mejor Usted está amando de las tradiciones Contigo ha descubierto que hay amor Usted extremo izquierdo de mi cama Usted pita que no, pita que sí Usted primero niña, luego dama Usted no ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella Usted, usted 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 La Mujer Más Bella 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 La Mujer Más Bella